Hola a todos, soy Ariel Tobío, el capitán de Tertango, acá estoy con todo el equipo y les quiero recomendar a un artista de teorías que va a estar el domingo a las 5 de la tarde que en Días y Flores se pasen de encuentros tocando sus saxofón y presentando sus hijos nosotros acá desde Madrid, desde Parque Central, lo apoyamos y vamos a estar en Buenos Aires apoyándolo tampoco no se nos pierdan, ¿se acuerdan? el negocio, el negocio, lo recomendamos, eh 29 de julio, 5 de la tarde a las 5, eh, a las 5 es muy bueno a las 5 de la tarde